Y de esta manera uno ve lo que quiere, lo que cree o en algunos casos al cabo de un tiempo lo que teme ver. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo, sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo, si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Lindeamos por los lindes ahí. Gracias, contrataciones. Mire padre, por favor. Alberto, córtele usted. Y ahora el más el director musical va a ser Lanfranco, el único sedio de este equipo. Ahora canta, van a querer ganar más. Él los tiró. ¿Quieren ganar? ¿Quieren cantar? ¿Quieren cantar? Bueno, si quieren cantar, organicémonos. Porque si nos organizamos, cantamos todo. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Y agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, felices los cinco. Y agrandamos el quicho. Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos, lo hacemos otro rato. Y me acompañan esta noche, como todas las noches, en este tango corrupto, estos increíbles musiqueros, Fausto Salinas en Bandoneón. El Conspicuo. El excelso Matías Lanfranco en piano. El dotado Leo Pedroso en contrabajo. Y en dirección musical y violín, el reputado Mauricio Fregot. Y lo hacemos otro rato, lo nuestro no depende de un pacto. Disfrute y solo siente el impacto, el bumbum que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila, yo no creo en contratos. Y siempre que sepa regresa a mí, no importa el que dirán, nos gusta así. Y siempre que sepa regresa a mí, no importa el que dirán, somos tal para cual. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, felices los cuatro. Y agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, felices los cuatro. Yo te acepto el trato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos, lo hacemos otro rato. Otro rato. Y lo hacemos. Y lo hagamos. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. ¡Bravo!